Esta noticia llega a ustedes gracias a Todo Luz, iluminación y materiales eléctricos. Y llega el San Juanazo del 7, luego de dos años de pausa, estamos con Fabián Sánchez, que va a ver este sábado. Hola Romy, que gusto saludarte y saludar a todos los seguidores de Itapuera Noticias. Saben que la fiesta más grande de San Juan va a ser este fin de semana aquí en la Ciudad de Encarnación. Muchísimos grupos, porque a diferencia de que va a haber 40 stands con comidas típicas, no solamente Paraguaya esta vez. Viene la comunidad árabe, viene la comunidad venezolana, vamos a probar distintas comidas típicas, Romy, ¿verdad? Y aparte de eso, vamos a disfrutar de shows increíbles, porque vienen grupos, por ejemplo, van a Santa Fe, va a tocar todas las polcas paraguayas, las guaranías, vida por haber, para los que quieren bailar, a ver, cumbia también, ¿verdad? Así que tenemos muchísimos grupos artistas, viene Mariano López, un influencer, Mariano López, muy conocido a nivel nacional, va a animar la fiesta, como Sofi de Arte, Mariano, van a estar también en la etapa naranja, no sé si ya llega este sábado, pero va a estar también después. Así que acá, al lado del Canal 7 en Encarnación, tenemos todo el predio habilitado para recibirle a todas las gentes. Y ¿sabes qué, Romy? Te cuento que a veces cuando uno va a un concierto y a dos, tres grupos cuesta carísimo, vos te vas a pagar ochenta, cien mil para entrar, ¿verdad? ¿Cierto? No, acá veinte, ire, veinticinco, ire. Vos ya vas a ir a disfrutar de un concierto inolvidable durante toda la noche y otra vez vas a deleitarte, Romy, vos y todos los seguidores y te apuedan noticias con todas las delicias que va a haber ahí, comidas típicas. ¿Quiere que te nombre? No me voy a acordar todo, ¿verdad? No, 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 porque no va a dar hambre. Sí. Así que no se pierdan invitadísimos a partir de las 19 horas, Romy. Este sábado empieza, sábado 18, a partir de las 19, después continúa el viernes 24, donde va a estar Calle Apacú, La Tapananá y todos los influencers también, y destacados grupos nacionales. Y el sábado próximo, veinticinco, cerramos con Marilín a la noche, ¿verdad? Va a estar atento, va a estar Los Traviesos Bañenatos, el mejor grupo que me gusta a mí acá en Encarnación, aparte de Los Tigres, que es bueno nuestro, va a estar Marilina para bailar toda la noche. Para bailar toda la noche. ¿Dónde adquirimos la entrada? ¿Con quién? Las entradas ya están habilitadas, 0-1-8-5-2-4-4-2-16, 0-1-8-5-2-4-4-2-16, las anticipadas le vamos a acercar donde quieran, de líderes de entrada también hay. ¿Fechas? ¿Este sábado 18? Sábado 18, viernes 24 y sábado 25, San Juanazo del 7. Si vos no te vas, te vas a arrepentir. Así que no te arrepientas, andate a disfrutar. Perfecto, con Fabi Sánchez la invitación al Gran San Juanazo del 7. Inicia este sábado 18 y continúa el 24 y 25 de junio. Así que les esperan ahí todos los amigos de la ASO Sur. Muchas gracias. ¡Gracias!